¿Qué es el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales? A nombre del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales quisiera comunicar con la revista Ford y los seguidores de la revista es que hoy, más que nunca, es tiempo de reflexionar acerca de cuál futuro queremos en México y tiene muchas oportunidades México. Nosotros, como Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, pensamos que únicamente en el tema exportador, México podría quedar en 2030 como el quinto exportador mundial. ¿Qué es el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales? Estoy tremendamente emocionado de que el capitalismo consciente viene a México de una gran manera. Tenemos una gran coalición de CEOs, empresas y líderes que son parte del equipo de Empresas Globales y también tenemos una participación con Monterey Tec que está planeando hacer esto parte de su educación y que, como usted sabe, es un instituto de educación para todos los estudiantes, cambiar la historia de la empresa. Y creo que si hacemos eso, la sociedad de México puede transformar porque la empresa tiene más poder para cambiar la sociedad y la gobierno. La gente se hace, 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 la gente es la única constante, es malo. Es actualmente acelerada. Es acelerada por el conectividad y la tecnología que se hace hoy. En orden para que nos sigamos con la gente, pero actualmente lees la change en nuestros países, en nuestros comunidades, en nuestros negocios, en nuestros negocios, We have to think about three things The first one is we have to learn to learn fast Because what we know today is irrelevant very, very quickly So it's not what we have learned It's whether we have learned to learn fast And in order to do that, we have to get comfortable with being uncomfortable We have to do the right things We have to create an environment where we accelerate the speed of trust When we're honest, we have high integrity When we treat people with respect and we have high character Then we accelerate the pace with which we can adapt and change the environment We'll say they're not creative, but we were all a child once We all saw images in the clouds so we can all be creative again We have to think about the future that we want for our country We need to talk about ethical leadership, capacity And know what we feel and live in our country Thank you very much for Forbes, who does this type of Forbes In which we put in the center of Mexico And know what we have learned in the middle of the country And know what we do In which we have learned In which we have learned In which we are trying to change And know what we are looking for